También hay basura en el espacio. Son casi 20,000 piezas de basura las que están actualmente orbitando la Tierra. Esta visualización que le presentamos fue creada por el Dr. Stuart Gray, profesor de la University College London, y muestra cómo la cantidad de desechos espaciales aumentó desde 1957 hasta el 2015, utilizando datos precisos sobre la ubicación exacta de cada pedazo de basura. Todo empezó con el lanzamiento de la sonda rusa Sputnik 1 y ahora no solo estamos contaminando nuestro planeta, también su alrededor.